En Noticias Nacionales, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que de 2 al 27 de marzo de 2020 se levantará en todo México el Censo de Población y Vivienda 2020. Su levantamiento permitirá obtener información actualizada sobre el tamaño, estructura y distribución de la población en todo el territorio y sus principales características socioeconómicas, además de que captará información de las viviendas y sus características básicas. Los entrevistadores que contratará el Inédito recorrerán cerca de 2 millones de kilómetros de superficie continental para visitar alrededor de 51 millones de inmuebles y entre ellos 45 millones de viviendas de las cuales se espera que 36 millones se encuentren habitadas en los 2.449 municipios que hay en los 32 estados del país.